El nivel medio superior de la Universidad Autónoma de Sinaloa busca refrendar su liderazgo a nivel nacional y para ello se mantiene en un trabajo intenso y permanente que permite ingresar cuatro preparatorias más al Sistema Nacional de Bachillerato y ascender de nivel siete planteles que se encuentran en el nivel 3, informó el doctor Juan Elogio Guerraliera. ¿Qué significa poder cumplir con las observaciones que nos hacen los organismos evaluadores? En algunas son observaciones pequeñas, no implica mayor esfuerzo. En otras implica aplicación de recursos financieros y es ahí donde la universidad tiene que multiplicarse en su carencia y poder cumplir con esta expectativa. El rector habla del trabajo que se realiza en los planteles que buscan promoverse de nivel dentro del Sistema Nacional de Bachillerato. La sociedad sinaloense en este caso tenga la confianza que sus hijos están en una de las mejores universidades que de manera constante se esté evaluando, se está revisando y bueno, esto es en congruencia también con lo que el presidente de la República ha pedido, que los diferentes programas educativos se evalúen, se habiliten el personal, tengan relación directa con las familias, pero sobre todo que mantengan una educación de calidad. El rector explicó que en este caso las cuatro preparatorias que buscan ingresar por primera vez al Sistema Nacional de Bachillerato son la Carlos Marx de Costa Rica, la Guasave Nocturna, la Central Nocturna y la Semi-Escolarizada. Las unidades académicas que buscan promoverse del nivel 3 al nivel 2 dentro del Sistema Nacional de Bachillerato son Valle del Carrizo, El Fuerte, San Blas, Preparatoria Nabolato, Preparatoria La Cruz, Heracleo Bernal en Cozalá y Preparatoria Concordia, todas con sus respectivas extensiones que suman 15 planteles más. Con imágenes de Sergio Rubio, reportó para Informativo Guas, Rocío Ibarra.